¿Veis lo que tengo en las manos? Un flan, pero mezcla dos de mis pasiones, el flan de huevo, el tradicional, todos los huevos que tenemos aquí y la cheesecake. Es un flan, normalmente acabo comiéndome el flan, esto los he preparado ayer para agarrar un poquito aquí. Mirad qué textura, esto es una pasada. Con su caramelo casero... Bueno, vais a aprender cómo se hace. Para preparar un flan de queso casero necesitamos los siguientes ingredientes. 8 huevos, 100 gramos de azúcar, 250 gramos de leche condensada, 500 mililitros de leche entera, una cucharadita de postre de esencia de vainilla, una tarrina de 250 gramos de queso tipo crema, también se puede hacer con queso mascarpone, 150 mililitros de caramelo. Tenéis en mi canal de YouTube cómo se hace. Para preparar este flan tan sencillo y que triunfa en el blog, necesitamos lo primero cascar los huevos. Siempre que preparo esto me salen amigos como los donetes, pues preparo bastante. Una batidora. Aquí no es como en el flan de huevo que si tiene espuma, pues nos va a salir mal. En el flan de huevo, que tenéis también el vídeo en nuestro canal, veréis que lo hago un poco distinto. Aquí tenemos unos ingredientes un poco más sólidos porque la textura queda como un flan, pero entre la cheesecake y un flan de huevo. Añadimos a nuestros huevos el azúcar y la leche condensada. Tiene menos azúcar que en un flan de huevo porque, bueno, menos azúcar, blanquilla, pero incorporamos a través de la leche, pues más azúcar a nuestro postre. Esto hay que rebañarlo. También añadimos la vainilla, la esencia de vainilla. Batimos. Medio litro de leche y la crema. Si os gusta el sabor del flan de queso, con sabor bien a queso, queso, le podéis añadir incluso un toque de vuestro queso preferido, aunque tenga mucha potencia y de sabor. Importante, precalentamos el horno durante 10 minutos a 200 grados y ponemos una bandeja, si no queréis la central, pues más o menos la central, la que va en el medio del horno, de nuestro horno barra. Ponemos también el típico para hacer los cakes o los bizcochos, con agua ya caliente, del grifo, y vamos a introducir las flaneras para hacerlas al baño maría. Y vamos a preparar nuestros flanes en el horno durante 40-45 minutos. La primera 20 minutos aproximadamente, con un poquito de papel de aluminio por encima, para que no se nos queme en la superficie, y el resto ya, pues, al aire. Caramelo en el fondo, sencillo, a más no poder, una cucharadita aproximadamente, vertemos líquido hasta casi arriba de todo, así aproximadamente, con un poquito en la superficie, y vamos metiendo todas nuestras flaneras al recipiente con el agua. Ya tenemos nuestros flanes dentro del recipiente, y los vamos a hacer al baño maría. Y vamos mirando de vez en cuando, abrimos el horno, y pinchamos para ver cómo se está haciendo en el centro. Pues tenemos nuestros flanes listos. Fácil, metemos el cuchillo, siempre presionando un poquito contra la superficie, y ya por el efecto del caramelo. Aquí lo tenéis, como si fuera un flan de huevo, pero con sus pequeñas dibujas, su forma y tal, pero dentro esconde otro sabor, que es flan de queso. Os recomiendo que no os toméis fríos, y os aseguro que es un postre con el que vais a quedar siempre muy bien con todos vuestros invitados. Recordad, si os ha gustado, suscribiros al canal, y nos vemos la semana que viene.